Situado en el nuevo ámbito de Abando y Barra, este edificio de líneas geométricas puras y apariencia sencilla requirió, sin embargo, un desarrollo técnico y constructivo muy complejo. Podemos aplicar en él la expresión de que las apariencias engañan. Promovido por la entidad financiera Bilbao Vizcaya Cucha, ésta cedió su uso a la Universidad del País Vasco con el objetivo de acercar la presencia de la institución universitaria a la ciudad y a la sociedad, precisamente en un área que estaba siendo sometida a un amplio proceso de regeneración urbana. Se encargó el proyecto al arquitecto portugués Álvaro Siza y la construcción quedó completada en el año 2010. Álvaro Siza Vieira nace en 1933 en Matosiños, un pequeño puerto pesquero situado al norte de Portugal. Obtiene el título de arquitecto en 1955 y en sus primeros años de andadura profesional colabora con el arquitecto Fernando Tábora. Imparte clases en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Oporto, ciudad en la que ubica finalmente su estudio. Ha sido invitado de honor y ha impartido seminarios y conferencias por todo el mundo, siendo investido doctor honoris causa por un buen número de universidades. Entre los premios recibidos destacan el Premio Europeo de Arquitectura, el Premio Prisker o el Premio Luso Español de Arte y Cultura. Es miembro, entre otras, de la Academia de las Artes y Ciencias Americana. Sus obras, que abarcan una gran variedad tipológica, están repartidas por todo el mundo. Viviendas, centros de arte, pabellones y edificios institucionales, centros de ocio, parques, etc. O trabajos de rehabilitación, como la reconstrucción del barrio del Chiado, en Lisboa, tras ser destruido por un pavoroso incendio en 1988. La simplicidad aparente de muchos de sus proyectos ha sido conseguida a través de una elaborada reflexión y la evolución en su arquitectura a lo largo de su trayectoria se debe a su capacidad de responder a problemas y cuestiones presentes en cada momento, más allá de tendencias, modas o estilos imperantes. En el desarrollo del proyecto y la dirección de esta obra participó el arquitecto e ingeniero Ramón Lozada, en calidad de arquitecto ejecutivo, una figura fundamental para que las ideas y los planteamientos del arquitecto portugués pudieran convertirse en una realidad construida en nuestra ciudad. El edificio se plantea como una construcción compacta que haya sido vaciada a través de una configuración en forma de L que se concibe como un abrazo hacia el entorno. Sus juegos de rasgados, vuelos y hendiduras transmiten a sí mismo una sensación de ligereza. Su complejidad constructiva se encuentra fundamentalmente en su estructura, su esqueleto oculto, que se adapta a la forma arquitectónica. Y en esa complejidad constructiva podemos destacar tres elementos fundamentales. Su construcción, a base de finos muros lámina de hormigón armado, sus huecos rasgados horizontales que obligan a trabajar a dichos muros como vigas en voladizo, y el atrevido vuelo que presenta sobre el acceso principal, incluyendo el antepecho de la terraza y el cuerpo oeste con sus cinco plantas sin ningún apoyo inferior hasta el suelo. Los materiales de fachada se han elegido como contrapunto a los existentes en los edificios colindantes, el brillante titanio del Museo Guggenheim y el vidrio moldeado de la Biblioteca de la Universidad de Deusto. Y para ello se utiliza el mármol de Macael en la parte convexa y un azulejo gris que recoge la tradición portuguesa en la parte cóncava de la fachada. El inmueble se concibe para albergar el paraninfo o auditorio principal, así como los despachos del equipo rectoral y espacios concebidos para el desarrollo de actividades culturales y académicas, incluyendo la celebración de exposiciones, congresos, seminarios, conferencias, etc. Su distribución interior es la siguiente. En la planta de sótano se ubican aparcamientos y almacenes. En la planta baja se sitúan los vestíbulos de acceso, el auditorio principal, las salas de apoyo y la tienda. Estas dos plantas ocupan la totalidad de la parcela y a partir de la primera, el edificio se configura como una planta en L abierta hacia el noreste. En estas plantas altas, un corredor o pasillo a lo largo de la parte cóncava proporciona iluminación natural y da acceso a las distintas dependencias. Salas de exposiciones en planta primera, incluyendo una terraza jardín abierta hacia la ría. Auditorio y sala de prensa en planta segunda. Dependencias del rectorado y del consejo de gobierno en planta tercera. La cuarta planta destina el ala sur a instalaciones en doble altura, quedando disponible el ala oeste para despachos, oficinas y otros usos. Finalmente, en la planta quinta se ubican el resto de instalaciones de acondicionamiento. Hay un término que define el concepto fundamental en la arquitectura de Álvaro Siza y que en el Vizcaya Aretoa se refleja en todos sus detalles. El alineamiento, que podemos observar tanto en el exterior como en el interior del edificio, a través de la minuciosidad en los despieces de los pavimentos y revestimientos, en la posición de las carpinterías, en la disposición de las escaleras, en la conformación de los techos. Es decir, la obra se dibuja y se construye milimétricamente, ajustando alineamientos que previamente se han contrastado con la elaboración de maquetas de cada uno de los detalles y del conjunto. Por otro lado, otra constante en la obra de Siza también aparece aquí, su capacidad para captar y filtrar la luz natural, jugando con la claridad y la penumbra. Siza también aparece aquí, Vizcaya Aretoa, la huella que ha dejado en Bilbao un arquitecto infatigable, gran conversador, amante de la pintura y la escultura, dibujante compulsivo en ese cuaderno que siempre lleva en el bolsillo de su chaqueta. Álvaro Siza, la saudade de la arquitectura contemporánea. Álvaro Siza, la saudade de la pintura de la pintura de la pintura de la pintura de la pintura, Álvaro Siza, la saudade de la pintura 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 de la pint